Sí, es fuerte. Hay escenas donde en la película, porque la película es como... El director le puso docudrama, ¿no? Porque, digamos, si bien está actuada por actores, por Adijo García Pintos y por Ana Celentano, que son dos buenísimos actores, hay partes donde, digamos, él me hizo a mí, digamos, la película nace como de una entrevista muy larga, de 7, 8 horas que él me hizo ahí, de lo cual es bueno, quedando en la película, quedo yo hablando de esa entrevista, no sé, 10 minutos. En esa entrevista yo me quiebro, en algunos momentos, generalmente cuando hablo de mis hijas, ¿no? Y bueno, en la vida real, tenemos una amígdala que es la que guarda y almacena todos los recuerdos, entonces así yo la vea una o mil veces, voy a llorar en los mismos lugares, en los mismos momentos en que me quiebro en la película, me quiebro en la vida real, así la escuché, así la vea mil veces. Y yo siempre digo que la verdad es que termino bendiciendo, ¿no? Lo que me pasó, aunque parezca muy, como vos dijiste, uno frente a la adversidad tiene dos caminos. Elige el amor o el miedo, digo, y creo que yo elegí el amor en primera instancia y en un primer momento por mis hijas, ¿no? Porque claramente habían quedado esas chiquitas a mi cargo, el padre estaba preso, y bueno, yo tenía que estar bien para ellas. Y después creo que la vida me fue mostrando, me fue llevando, ¿no? Como por este camino. No es como un camino que yo dije, bueno, me salvé. Ahora yo sí te digo, me salvé para esto. Claramente esta era mi misión en la vida, pero tal vez en ese momento no lo sabía. Y la vida me fue llevando sola, ¿no? Primero, el caso fue muy mediático en Buenos Aires, por el tema este de que el papá de mis hijas se disfrazó de viejito con bastón, sombrero, digo, estaba disfrazado de peluca. Imagínate una persona con estas características disparando a las 8 de la mañana en la puerta de un colegio con todos los padres entrando a los nenes, un primario, nenes de 6 años hasta 12. Era un descontrol, todo el mundo corriendo, abuarecerse porque se sentían los tiros, ¿entendés? Entonces se hizo realmente muy famoso. Y bueno, cuando yo ya estuve bien, salí de tener pinesiva, había tenido un tiempo de recuperación, inmediatamente me empezaron a llamar de los medios, de los noticieros y de un montón de programas. Y bueno, ahí empezó como a cobrar fama, si se quiere, ¿no? Yo siempre digo que creo que en ese momento, que fue hace 9 años, fue porque en ese momento todavía no se hablaba tanto de violencia. La violencia se asociaba a las clases sociales bajas. Sí. Entonces yo tengo dos carreras universitarias, mi forma de hablar, digo, algo pegó que hace que hoy, 9 años después, yo siga con esta temática, digo, y siga estando, como yo digo, siendo la voz de las que no tienen voz, de alguna manera, ¿no? Yo creo que lo que hay que cambiar, lo que cambió es que hoy la gente se reúne a escucharme. La película cuenta lo que me pasó y las dos horas de debate que hacemos en realidad son todo mi estudio de estos años, digo, porque yo me formé en todo esto, digo, y siempre manejo el tema desde el cero victimismo. Y obviamente desde un lugar donde podamos ayudar, en este caso hoy, y me está encantando porque estoy haciendo mucho también en el interior del país, ¿no? Con los adolescentes, para hacer prevención de denofiados adolescentes. Digo, vos sabés que yo manejo mucho el tema de la violencia asociada, no, digo, si yo te hubiera que decir cuál es la definición de violencia desde la neurociencia es que la violencia es el síntoma post-traumático del maltrato enfático. Entonces, mi discurso siempre va de esto, del maltrato a la violencia. Esto cambia mucho las cosas, porque la gente, vos, estamos todos acostumbrados a escuchar hablar de la violencia, de maltrato, de machismo y patriarcado. Si bien son una parte de la violencia, no es lo fundamental, lo fundamental es el maltrato en la infancia. Y ojo, que el maltrato, ¿viste? Uno puede hablar de maltrato o de violencia y enseguida pensás en el golpe, pensás en la amenaza, pensás en los gritos. Pero la violencia tiene otra arista, que es la famosa violencia psicológica, que es el destrato, el desinterés, el desamor, el descuido, la indiferencia. Todo lo que daña es violencia. Si vos creces en una familia con determinadas características, o sea, vamos a poner un ejemplo, o sea, yo vivo, me crío con un papá que es infiel y una madre que se la pasa haciendo celanes de celos, constantemente, pero no se va, o no lo deja, entonces sigue viviendo eso y esa situación se perpetúa por años, años y años. Los chicos van creciendo y van viendo eso, van viendo las discusiones de los padres. Después, cuando en la asociación, porque yo en Buenos Aires tengo una asociación donde hago asistencia directa a mujeres que están transitando de violencia y tengo grupos de autoestima y demás, tengo a esa mujer con 28 años sentada, que la vida parece que te lleva, porque en realidad es como una repetición, ¿entendés? O sea, esta chica monísima, 28 años, ¿entendés? Con un trabajo bueno, que tiene toda esta problemática. Ella me viene a ver a mí como violenta. Ella era la violenta porque ella era la que perseguía al novio desesperada, tenía esta cosa de celos, enfermizos, igual a la madre. Y esa chica con quien se había puesto de novia, tenía 28, se había puesto de novia, con un jugador de fútbol de 21, lleno de fans. Entonces parece que uno se la busca, ¿entendés? Porque vos, yo le decía, pero buscate uno de 35, empresario, o que trabaje en una cosa normal, que tenga su departamento, que vos a la noche puedas ir, comparta, mira en películas. No, ¿cómo no se da cuenta? Y no se da cuenta porque está repitiendo a rajatable la historia de la madre. Pero, ¿qué le enseñó esa mamá? Que frente a esas situaciones te quedás. Bueno, mi caso justamente se hizo así, se hizo, digamos, tan conocido porque yo me fui de mi casa el 4 de abril y él me valió el 2 de agosto del año siguiente. O sea que pasé un año y medio. Un año y medio donde yo me fui a vivir a la casa de mi mamá con mis hijas. Y en ese año y medio él rompió la perimetral. A ver, la rompió más, pero hice 80 denuncias de amenaza de muerte reiterada. Él se aparecía cada vez que yo llevaba las amenazas al colegio, cada vez que las iba a buscar, cuando iba a trabajar, cuando las llevaba al psicólogo. Digo, cada vez que yo... Yo solo tenía él. Era una tortura, claro. Digamos, en vez de tener seguridad de la justicia, lo tenía él haciéndome guardia constantemente en la puerta de mi casa. O sea, me la pasaba realmente. Tres veces por semana en la mañana iba al juzgado a ampliar la denuncia, a ampliar la denuncia, a ampliar la denuncia. ¿Y nadie te protegió? No, nadie. No me escucharon. Hasta no me tuvo que venir a balear a la puerta de un colegio para que realmente tomaran cartas en el asunto. Mi caso también fue famoso, digamos, o sea, se hizo conocido porque fue el primero en ser considerado femicidio. Femicida. O sea, el primero, a partir de ahí, se aceptó jurisprudencia, es el primero que es considerado femicidio porque los jueces que tuve no miraron solamente el hecho, miraron, digamos, todo el contexto. O sea, que yo no me haya muerto fue un detalle. Él disparó directo al corazón y me disparó todas las balas que tenía. Disparó al brazo, a la pierna como para asustarme. Apoyó la bala, apoyó y revuelve directo en el corazón como para no fallar. Y eso es lo que me salvó la vida porque la bala, no tener, parece ser, no tener una distancia para agarrir velocidad. Es como que, viste, lo apoyó y entonces no, la bala no tuvo velocidad y me salvé por eso. Y la pena, por eso te digo, fue una de las... Claro, fueron 21 años y no habiéndome matado, sentó jurisprudencia. A partir de mi caso se empieza a hablar de femicidio y no de crimen pasional o de homicidio. Vos las nombraste que cuando pensás en tus hijas es cuando te quebras. ¿Cómo hacer para sacarla de esa situación, digamos? Totalmente. Primero que ellas eran chiquitas, tenían, a ver, tenían 11, la mitad de su vida. Hoy tienen 19 y 21, o sea, es la mitad de su vida, ¿no? Perdieron todo porque tenían su casa, tenían sus mascotas, tenían todas sus muñecas, jugaban a las Barbies. Y ahí tenés, digo, lo que es, ¿no? Esta cosa de estos hombres que no pueden ejercer una paternidad sana, ¿entendés? Porque en realidad no son hombres maduros. Yo me fui con lo opuesto. Cuando le empecé a pedir la ropa a sus hijas, algunos juguetes, algo, nunca me trajo nada. ¿Qué clase de padre es ese? Y después anda pregonando que quiere ver a las hijas. Yo trabajo en Buenos Aires junto con la Asociación Argentina de Prevención a la Violencia Familiar hace 10 años. Entonces yo hace más o menos 5 que vengo diciendo que los hombres se recuperan. Y en Buenos Aires me han tachado de loca, digo, o sea, Corina dice que los hombres se recuperan. Corina defiende violentos, digo. Porque además la vida me puso como en este lugar. Si yo estoy en un lugar donde me están diciendo que hace 10 años que hay grupos de hombres violentos y que se recuperan, a veces cuando tenemos una mujer que está con un violento que le está pegando, ¿entendés? Y que el hombre medianamente reconoce que tiene algo y que quiere ayuda y viene al grupo de hombres, automáticamente desactiva el golpe. Estamos hablando de gente que la pasa mal desde muy chiquitos. El hombre violento generalmente es alguien que la pasó mal. Y la mujer que es sumisa, digo, porque esto es una cuestión así, de autoestima, de sumisión y de poder, también la pasó mal. Porque para que haya se deje maltratar por un hombre de grande o de cuando empiezan a ponerse de novia a los 15, es porque ya las maltrataron en la casa los padres. Vamos a tratar de entender desde dónde viene la violencia. Esto, la experiencia me dice que de cada lugar que yo me voy la gente se queda pensando. Si en cada charla que yo doy una sola mujer que esté sufriendo violencia se da cuenta y puede hablar, para mí la misión está más que cumplida. ¡Gracias!